Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto muñeca Más linda que tú Con esos ojos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Qué preciosa eres Yo estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda Y primorosa Que es una rosa Caída del cielo Buena como tú ¿Por qué eres divina? Tan linda Y primorosa Que es solo una rosa Caída del cielo Buena como tú Que es ... ... ... ... ... ¡Gracias!